Gracias, señora presidenta. Señores del Grupo Socialista, ¿qué aplauden tanto? ¿De qué se ríen tanto? Sinceramente, yo traía un discurso escrito sobre los Consejos Europeos y, sinceramente, como padre de dos niños, como nieto, como hijo, como español, no entiendo lo que está pasando en esta sesión. Sinceramente, señor presidente del Gobierno, señor presidente del Gobierno, creo que viven en una realidad paralela. No hay nada que aplaudir, no hay ningún pasillo de honor que hacer. Estamos en un país que ha perdido a 45.000 compatriotas por un virus. Hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. La situación de los rebrotes es, francamente, preocupante. Tenemos a medio mundo poniéndonos en la lista negra de países turísticos y de países confiables. Y yo, sinceramente, creo que es un rasgo casi pueril y ofensivo hacia la sociedad española que vengamos aquí a competir en corrillos, en aplausos y en estas ceremonias de autobombo que no muestran lo que ustedes tienen, sino que muestran exactamente lo que les falta. Y es el respaldo, no solo de una mayoría social y electoral, sino también el respaldo de otros países a lo que está pasando. No, señora vicepresidenta, ya sé que tiene usted el respaldo de una investidura. Yo no lo he puesto en duda. Lo que le estoy diciendo es que un Gobierno con 120 escaños creo que debería tener más humildad, menos arrogancia y más sensibilidad con quien nos está pasando mal. Y en España estamos viendo un drama. Y entro ya en materia, señora presidenta. Usted ha venido aquí otra vez a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y yo le voy a recordar una frase que usted sabrá. Y es, esto no es el final. Ni siquiera es el principio del final. Como mucho, es el final del principio. Estamos todavía sufriendo una pandemia a nivel internacional y este país sigue siendo el que más muertos por número de habitantes tiene registrados después de cuatro meses de lucha contra el virus. Este es el país que, según el FMI, la OCDE, según AIRES, según el Banco de España, según el BCE, peor va a salir de la recuperación económica. Y este es un país que ahora mismo tiene un Gobierno que tropieza por segunda vez con la misma piedra. Yo he prevenido en los siete debates parlamentarios que hemos tenido en la Cámara de tres de las cosas que creo que un Gobierno no puede tener. La mentira, la negación de la realidad, de los hechos, la arrogancia en esa propaganda que llega a ser hasta ofensiva en los medios de comunicación que dependen del Gobierno y la incompetencia o la ineficacia a la hora de asumir medidas. Esa, volver a tropezar en la misma piedra, lo estamos viendo ahora con los rebrotes y con un triunfalismo que, insisto, llega a ser ofensivo. Un triunfalismo en el que la campaña gallega le llevó al presidente del Gobierno a decir que había derrotado a la pandemia, me imagino, que para ver si rascaba algún voto más. Pero, claro, ese triunfalismo que se ha proyectado a los medios de comunicación público, que se ha proyectado a las campañas de propaganda, ha tenido algo que ver, a lo mejor, con la relajación de los hábitos sociales. Porque en este país solo se veía el drama en Bérgamo, y en Estados Unidos, y en Brasil, y aquí todo iba fenomenal. Los de Cambridge mentían, los de la Johns Hopkins mentían, los de Oxford mentían. Eran antipatriotas, eran patriotas de hojalata. La oposición, por supuesto, aunque apoyáramos tres prórrogas del estado de alarma, aunque le apoyáramos siete decretos económicos, aunque le apoyáramos el decreto de la nueva normalidad, que ya vemos cómo era insuficiente. Por eso pedíamos tramitarlo de urgencia, como proyecto de ley. Aunque apoyáramos tantas y tantas cosas que ninguna otra oposición en el mundo, con las cifras de muertos, de contagios y de afectación ha habido aquí, claro, me dice usted, no, en Portugal, en Grecia, claro, con 700, con 1.000, con 1.200 muertos, yo también le apoyaba a usted, señor Sánchez. A partir de los 40.000 no podíamos hacerlo. Por tanto, se lo digo sin acritud. Acabemos ya con este triunfalismo y pongámonos a intentar evitar los rebrotes. España ya es el país más descontrolado de la Unión Europea. El número de rebrotes, más de 390. Los ministerios vuelven a estar completamente desbordados. Al Ministerio de Sanidad ni se le está ni se espera. La ministra de Turismo se entera de las cuestiones relacionadas a la cancelación de viajes de turoperadores casi por la prensa. Las de exteriores le pillan negociando con el alcalde de Gibraltar. Y, claro, de ahí vienen las declaraciones contra Johnson. Pues a lo mejor esto es lo que está pasando, señor Sánchez, que no se enteran más que por la prensa de algo tan dramático para el turismo como lo que ha anunciado el Reino Unido, Bélgica, Noruega, Alemania y Francia. El Ministerio del Interior se desentiende de la llegada de inmigrantes que pueden estar contagiados por el virus. Es una competencia estrictamente nacional. Y el Ministerio de Fomento se desentiende de los protocolos eficaces para entrar en barajas. Ya hay muchos casos documentados hasta por los medios de comunicación de personas que han tomado tres conexiones, cuatro vuelos y que se han determinado no por los controles aeroportuarios, sino en el hotel o en su residencia o en el centro de salud, que estaban enfermos viniendo a lo mejor de Latinoamérica o de otro punto de la geografía mundial. Por tanto, hagamos contra los rebrotes lo que hay que hacer. No puede ser que el Gobierno esté pasivo y ahora esté diciendo que se encarguen otras administraciones cuando han estado intentando agarrar el estado de alarma hasta el final. Nosotros hemos sido leales como oposición y le hemos planteado un plan alternativo desde el principio. Un plan alternativo que va en la regulación jurídica, el marco jurídico, que es lo que hace que otros países se encuentren seguros en nuestro país, viniendo como turistas o con acuerdos de la movilidad de pasajeros. Ese acuerdo jurídico venía desde el convencimiento de que nuestra legislación en vigor, como ha pasado en Alemania, por ejemplo, que es un estado federal, era suficiente para mandatar un mando sanitario único. Y no nos tiene que decir que eso no se puede hacer porque lo hicimos nosotros en el 2003 con el SARS y lo hicimos nosotros en el 2015 con el Ébola. Hay tres leyes sanitarias que permiten el mando único. Por cierto, para pandemias declaradas internacionalmente no es que nos mandate, es que nos obliga al Ministerio a coordinar a las comunidades autónomas ese mando único. Y lo que ustedes tenían dudas, y así lo he hablado con el presidente del Gobierno, con la vicepresidenta y con otros ministros, era la limitación de movilidad. Nosotros pensábamos que había tres leyes que lo permitían. Una, orgánica sanitaria, una de protección civil y una de seguridad nacional. Y, además, el reglamento internacional de la OMS y, además, el convenio de derechos humanos de Naciones Unidas. Si esto fuera poco, antes de ayer le hemos propuesto que, en base al reglamento internacional del 2005 sobre pandemias e enfermedades transmisibles, pudiéramos hacer una reforma express, que ustedes la pedían, de la ley orgánica del 86, para concretar en qué aspecto se puede limitar la movilidad de personas o la cuarentena sin tener que declarar el estado de alarma, que, por cierto, es lo que recomienda la Comisión Europea y el Consejo Europeo. En 15 días se podría hacer, y ustedes lo saben, lo han hecho en cuatro meses, y no sabemos por qué. Entonces, ahora mismo, cuando estamos viendo que hay confinamientos o ustedes dicen que se entiendan con los jueces de lo contencioso administrativo, también le proponemos otra modificación de la ley de jurisdicción contencioso administrativa. Lo que decimos es que, cuando hay una resolución tomada por las comunidades autónomas o por el Gobierno de la Nación, en vez de entender de ellas los jueces de lo contencioso administrativo, puedan entender de ellas los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo, lo que garantiza la seguridad jurídica, pero también da mucha certidumbre y agilidad en los procesos de confinamiento o de limitación de movilidad. Esto es lo que le hemos ofrecido. Hace cuatro meses, no sé, hace tres, dos meses, no han contestado, tienen oportunidad. El tercer tema sobre sanidad que le quería decir es el plan alternativo de sanidad. Ya le digo que hay tres leyes en vigor que funcionan. Tenemos la del 86, que regula la orgánica, la del 3 y la del 11. Aún así, nosotros le planteamos que se modificaran esas tres normas y otras cuatro para dar más impulso a la coordinación sanitaria, para controlar los proveedores para que no haya compras fraudulentas, para las cuestiones relativas a las alertas internacionales que se ejecuten automáticamente, para que las residencias de ancianos tengan personal sanitario, incluso si se tiene que compartir con las instituciones sanitarias, para que las farmacias y los centros de salud cooperen en la atención primaria, para que la sanidad concertada y privada y todas las administraciones autonómicas estén en un mismo objetivo, incluso con un pool de personal a nivel nacional y con una reserva estratégica de material para que nunca más los sanitarios españoles vuelvan a estar en la cabeza de contagios a nivel internacional, para que haya corredores seguros frente a infecciones en las urgencias, para que haya mejor financiación, menos temporalidad y también más plazas de los sanitarios. En definitiva, el pacto Cajal por la sanidad que yo le propongo por enésima vez que nos encerremos aquí en agosto y lo podamos sacar adelante, como hicimos hace 25 años con el pacto de Toledo por las pensiones. Eso también lo hemos propuesto, ese pacto por la atención sanitaria, por la investigación médica, que también faltase que se apueste en España por ella, por la industria nacional y también por la atención de los mayores. Esto en cuanto a las cuestiones relativas a la sanidad. En economía, señor Sánchez, en economía, recuerde otra frase de otra británica estadista. Al socialismo se acaba cuando se le acaba el dinero de los demás. Y dirá, ¿es que usted está rechazando lo que hoy he expuesto aquí? No todo lo contrario, pero hay que ver de dónde veníamos, porque analicemos la economía antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, en España creciendo al 2,1%, usted se comprometió, heredó un déficit comprometido de 1,3%, pidió que se ampliara a 1,8%, lo incumplió casi duplicándolo al 2,62% y al final ocultó 3.000 millones de euros a Europa y entregó un 2,84%. Esos son datos, no cabece, porque eso es lo que está escrito y eso es lo que dicen en Europa. ¿O no han entregado un déficit del 2,84% teniendo una senda de déficit del 1,3%? Pues bien, resulta que después de haberse fundido 20.000 millones de euros en decretos electoralistas, se ha quedado sin margen fiscal para actuar. ¿Por qué Alemania ha podido poner tanto dinero a las empresas y usted ha tenido que ir a negociar a Europa? ¿Por qué no había margen fiscal? ¿Por qué aquí en España ya teníamos una desaceleración en creación de empresas, en índice de producción industrial, en compramento de viviendas, en índice de la confianza al consumidor y en otros países de Europa esto estaba yendo bien? Porque ustedes estaban haciendo populismo con el presupuesto y en los programas de investidura con sus socios. Por tanto, eso teníamos antes de la pandemia. Llegamos a la pandemia y usted dice, no, la pandemia es simétrica. No es verdad, señor Sánchez, no es verdad. Según Eurostat, el paro ha crecido 10 veces más en España durante la pandemia que en el resto de países europeos. Según el FMI y el Banco Mundial, somos el país que peor va a salir de la crisis económica. Según el Banco de España o el Banco Central Europeo, vamos a tener el déficit y la caída del PIB más estrepitosa de todo el mundo desarrollado. Por tanto, no es una cuestión de simetría, es una cuestión de usted cómo ha reaccionado la pandemia. Si usted espera a tomar medidas, como le está pasando ahora, esto es un déjà vu de marzo, y luego, sin embargo, son drásticas y duraderas, el cierre económico es brutal, porque la economía no es como un coche que enciendes y apagas, es más como un organismo, que para hacer un trasplante puedes paralizarlo, puedes tener una respiración, una circulación extracorpórea, pero luego para reactivarlo es muy difícil. Eso es lo que está pasando en España. Y llegamos aquí a la gran recesión. Y, sin embargo, cuando nos dan cifras como la EPA de ayer, usted viene aquí y se aplaude. Oiga, señor Sánchez, es que hay un millón de españoles que han perdido el empleo en el último trimestre, sin contar los que se han acogido a ERTE, que han sido 3,7 millones, más los 3,6 millones que ya están en paro. Y encima están con crisis en el sector turístico y dicen que es de poco valor añadido y dicen que es que hay que cambiar la economía estacional. Su señor es vicepresidente y ministro de Consumo. Un 13% del PIB, un 11% de la contratación nacional. Entonces, ¿qué hacemos con esto, señor Sánchez? ¿Seguimos diciendo, como el señor Simón, que no vengan los turistas que nos ahorran esto? ¿O que los rebrotes ya se esperaban, como dice la señora Calvo? ¿O que los rebrotes no preocupan? Hombre, no le preocuparan a ustedes, o al señor Simón. A nosotros sí que nos preocupan. Y a los autónomos, un millón sin actividad hasta hace nada. O a las familias. O incluso también a esas empresas. 137.000 que han cerrado. Entonces, claro, señor Sánchez, claro que la situación durante la pandemia es catastrófica, pero mucho más que en otros países. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos a una recuperación como las que se han hecho en otras recesiones. Y ya ve que no hablo todavía de Europa, hablo de lo que tiene que hacer España para salvarse a nosotros mismos. Le he propuesto hace dos meses un plan de choque económico con cinco puntos muy importantes, pero muy sencillos. Primero, fiscalidad. ¿Por qué proponen subir impuestos cuando los baja Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y todo el mundo? Fiscalidad. Fiscalidad a la baja. Flexibilidad laboral. ¿Por qué negocia con Bindo derogar la reforma laboral cuando lo que hace todo el mundo es intentar flexibilizar la contratación y abaratarla? Burocracia. ¿Por qué quiere poner más trabas ahora? Por cierto, ahora vienen los fondos europeos. 12.000 millones de euros no ejecutó España en el 2019 de fondos de cohesión. Es que para ejecutar fondos europeos lo que usted tiene que tener es la capacidad burocrática, la eficacia administrativa para poder hacerlo. Cuarto, el tema de la formación. ¿Cómo que la ley cela ahora otra vez a hablar de lo mismo, de los temas dogmáticos, ideológicos? Oiga, FP dual, bilingüismo, materias troncales en tecnología, materias troncales en ingeniería, en emprendimiento, que es de lo que los chavales tienen que trabajar en el futuro. Y quinto, competitividad. Hablamos de digitalización, de sostenibilidad, de reindustrialización, hablamos de internacionalización, de seguridad jurídica. Esto es como salió España de la anterior crisis. No nos lo cuente. Igual que no nos cuente las pandemias, no nos cuente las recesiones, porque hemos superado dos que ustedes nos dejaron, la del 96 y la del 2011. Y seguridad jurídica, señor Sánchez, señor Sánchez, no puede usted tolerar que su vicepresidente ayer en Twitter se ponga del lado de los que están en la cárcel por hacer algo que va contra la Constitución. Y no puede usted no valorar que uno de los que han vuelto a prisión le diga a los jóvenes, chavales, la ley que no os guste tenéis que incumplirla, porque eso cotiza en bolsa. Porque el inversor, cuando oye que un gobierno no dice nada ante alguien que ha delinquido, que está en la cárcel, que le han dado un trato diferenciado penitenciario a favor y, encima, amenaza con incumplir la ley, el inversor dice oiga, que yo me voy a meter en España con esa seguridad jurídica. Por eso, la inversión internacional se desplomó antes de la pandemia, aquí en España, casi por el 53%. Y vamos al tema europeo. Y le digo una frase, es que todo es Europa, señores. Si ustedes no ven... Señorías, por favor. Ruego silencio. Mire, usted el otro día citaba a Monnet. Hay una frase de Monnet muy buena que dice hay algunos hombres que solo cambian cuando ven la necesidad y solo admiten la necesidad cuando viene una crisis. Usted ojalá sea de ellos, señor Sánchez. Usted citó el otro día a Denauer, a Monnet y a Suman, todos ellos demócratas, cristianos, conservadores y liberales que pertenecieron a la familia política fundadora de la Unión Europea. Es decir, la del Partido Popular Europeo que es la formación que luego surgió de esa alianza fundacional. Por eso nosotros, claro, que estamos satisfechos con ese fondo de recuperación y resiliencia, porque lo propuso el Partido Popular Europeo. Lo propusieron tres mujeres. Tres mujeres del Partido Popular Europeo. Ahora que hablamos tanto de feminismo y que para negociar en el eurogrupo parece que el factor mujer era un issue, como lo fue para no apoyar al señor Guindos y como lo fue para no apoyar al señor Cañete. Nosotros sí apoyamos la candidatura de la señora Calviño. Pues sí, tres mujeres. La señora Merkel, a la que el señor Iglesias decía que detrás de cada Salvini y detrás de cada Le Pen hay una Merkel. Esa. La señora Merkel, a la que usted decía esta es la que echa una mano al cuello a los griegos. Qué obsesión con los griegos, señor Sánchez. Que si el PASOC le va a pasar lo mismo si pacta con nosotros. No se preocupe por nosotros y preocúpese por su barufakis. A ver cómo acaba en esto la negociación española. La misma Merkel, sí, que preside el semestre europeo y que ha impulsado este acuerdo. Igual que la señora Úrsula van der Leyen, que es del Partido Popular Europeo. Igual que la señora Cristín Lagarde desde el BCE, desde Frankfurt, apoyando, remando a favor de estas contribuciones. Claro que nosotros como Partido Popular Europeo estamos satisfechos, pero lo que no entendemos es por qué en la negociación usted hizo como el ciclista cansado. Acabo ya, señora presidenta. Se puso a chupar rueda y se puso a dejar que otros negociaran por usted, que estas tres mujeres negociaran por usted. Esa escucha pasiva. Bueno, ¿y por qué? Es que usted no tiene un país que es la cuarta economía del euro y ahora la tercera después del Brexit. Bueno, se quedó ahí y usted dijo aquí voy a traer 1,5 billones de euros incondicionados y a deuda perpetua. Y viene usted aquí con un rescate en toda regla y con un tercio de la piel del oso que no ha cazado usted, que usted ha estado pasivo mientras lo cazaban otros. Ahora, ¿sí nos parece bien? Sí, nos parece bien. Pero hay que hacer un análisis de lo que es esta ayuda. Son 140.000 millones de euros, 72.000 de ellos en transferencias, de los cuales la mitad va a ser neto porque el otro ya somos contribuyentes netos y en el fondo financiero plan financiero plurianual vamos a tener que contribuir. Por tanto, 35.000 en siete años, 5.000 al año. Para que sacan una idea, el plan E fueron 13.000 millones de euros. Por tanto, no es lo que nos viene, es cómo lo usa el plan E para qué valió. Para nada. Si usted estos fondos los utiliza para hacer que inesianismo intensivo mano de obra y no un empleo al medio y largo plazo, no valdrá para nada. Silencio, por favor. Señor Sánchez, lo que tenemos que hacer ahora es emplear bien estos fondos y para emplear bien estos fondos lo primero que habría que hacer es saber qué es lo que dice el apartado 3 del Consejo Europeo en las recomendaciones españolas que le mandaron en mayo. ¿En qué se pueden utilizar? Según dice esto. Bueno, primero, hay que recordar, tiene usted 120.000 millones de euros del BCE que ya están comprando de edad soberana. Segundo, tiene usted el SURE, otros 25.000, otros 20.000, 15.000, depende cómo negocie. Tiene usted el BEI, puede ser otro tanto para empresas en dificultades. Tiene usted el MEDE, si quiere acudir al MEDE. Eso sí que son un plan Marshall, casi 200.000 millones de euros de liquidez para la economía nacional. Un plan Marshall, por cierto, que recuerde el original. Se puso en marcha en Europa para evitar los comunismos, no para patrocinarlos. Por tanto, si usted tiene esos fondos, lo que habrá que hacer es aplicarlos correctamente. Y en esa aplicación correcta de los fondos le proponemos que lo haga en base a ese artículo tercero del memorando que decía conexiones energéticas. Por ejemplo, el Gobierno de Ceuta va a pedirle la conexión con la península. Por ejemplo, eficiencia energética industrial. Por ejemplo, Galicia le va a pedir la reconversión de Aspontes, de Alcoa, de la industria electrointensiva. Movilidad sostenible. La Junta de Andalucía le va a pedir el corredor mediterráneo. Transporte que no contamina. Recursos hídricos. Murcia le va a pedir el Plan Agua y mejorar el Mar Menor. Lucha contra la pandemia. Madrid le va a pedir el Hospital de Pandemias. Cohesión territorial, vertebración. Castilla y León le va a pedir apostar por la PAC. Por cierto, la PAC. ¿Le parece a usted que es para celebrar un 10% de minoración de la PAC? 600 millones de euros menos para agricultores y ganaderos españoles que no pueden ser los paganos otra vez de esto? Señorías, por favor. Ruego silencio. Ya acabo ya, señora presidenta. Mire, señor Sánchez, no se puede decir que usted tiene una agenda económica para cumplir con el rescate mientras tiene una agenda política para cumplir con sus socios de investidura. Porque no se puede disociar, no se puede pretender crear prosperidad y riqueza en un país en el que se está negociando liquidar con otros socios. Usted tiene que elegir entre Europa y sus socios. Usted tiene que elegir entre la moderación, la centralidad o los extremos. Usted tiene que decidir si va a cumplir con sus intereses personales o los de España porque nunca han estado en más colisión. Y usted tiene que decidir también en el ámbito europeo si es consciente de que Europa no es un club neutral. Europa surge contra los populismos, los nacionalismos y el comunismo, justo los que a ustedes le apoyan. No es un club neutral. Usted tiene que decidir una vez que Europa ha cumplido con España si quiere cumplir usted con los españoles. Hágalo por una vez, señor Sánchez. España necesita ya que haya una política de sensatez, de crecimiento económico, de creación de empleo y de convergencia con las grandes democracias liberales europeas. Justo lo que falta en este Banco Azul. Muchas gracias. Gracias, señor Casado.